Hallar el término número 9 del desarrollo de este cociente notable. Para ello tenemos acá las propiedades. ¿Cuál de estas tres vamos a utilizar? Uno que tenga positivo arriba y positivo abajo, es decir, el segundo caso. Y para el segundo caso le corresponde este término general. En realidad, este término general le corresponde tanto al segundo como al tercer caso. Bien, trabajamos entonces poniéndolo como este caso, ¿no? ¿Está de la misma forma o no? A ver, ¿cómo nos damos cuenta? En el denominador x tiene exponente 1, a también tiene exponente 1. En nuestro caso también, p tiene exponente 1, q tiene exponente 1. Así que está todo listo para aplicar la propiedad. Así que, ¿quién es quién? Necesitamos saber quién es x, quién es n, quién es k, quién es a. Aquí, ¿quién es x? ¿Quién es a, quién es n y finalmente quién es k? A, x primero, x es como si fuera p, y acá a es como si fuera q, n es como si fuera 17. ¿Quién es k? Hallar el término 9, allá entonces k es 9. Listo, ahora sí ya podemos hallar el término número 9. Acá copiamos t sub k, que k en este caso es 9. Es igual a, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuál de estos dos signos voy a utilizar? Acá dice, utilice el signo positivo si es lugar impar. Y elige el menos si es lugar par. ¿Qué lugar estamos buscando? El 9. El 9 es impar, así que elegimos el más. Ahora viene x, que vale p, ahora solamente a reemplazar, está fácil. Arriba, n menos k, 17 menos 9, sale 8. Por a, ¿cuánto vale a? Vale q. ¿Qué exponente le ponemos? k menos 1, o sea, 9 menos 1, que sería 8. Así que el término 9 es igual a p elevado a la 8 multiplicado por q elevado a la 8. Listo, este sería entonces el término que ocupa el lugar 9 de desarrollo de este cociente notable. Fin del ejercicio. Para encontrar más ejercicios de este tema y de otros temas de matemática, pueden entrar a esta página, cuyo link se lo dejaré ahí abajo en la descripción. Hacen clic en cualquiera de ellos. Hacen clic en los enlaces y sale el video en YouTube. Hacen clic en los enlaces y sale el video en YouTube.